¿Qué es la generación de empleo de calidad? Pues en el caso de Illunion, la actuación que tiene mayor impacto en las plantillas con discapacidad es la generación de empleo de calidad. Somos el mayor empleador dentro de España de personas con discapacidad. Actualmente tenemos un 42% de nuestra plantilla, que son 41.000 personas que tienen una discapacidad. Este creo yo que es el mayor impacto porque realmente que una persona tenga acceso a una independencia económica hace que toda su vida cambie, cambie su vida y cambie la de alrededor y la de sus familiares. Otro impacto importante para nosotros es que la gestión de la diversidad está incluida en todos nuestros elementos estratégicos de la compañía y esto es lo que hace que se movilice lo demás. Pues en nuestro caso el alineamiento está claramente explicitado en la estrategia de la compañía. Tenemos un doble objetivo estratégico económico y social. El económico es el mismo que tienen todas las compañías, pero el social que está al mismo nivel es precisamente conseguir empleo de calidad para personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables de forma que Illunion pueda devolver a la sociedad todo lo que la sociedad nos da.